Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastes 11.1 Hola, hola, ¿qué tal querida amiga? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, que estés contenta porque Dios nos regala un nuevo día. Yo estoy muy agradecida con el Señor y con ustedes porque se han comunicado conmigo a través del correo. Y para aquellas que no lo han hecho y desean hacerlo, se los regalo nuevamente. Gracias a todas aquellas que han enviado sus mensajitos. Y hoy quiero saludar a una amiga que también nos acompaña todos los días aquí en la matinal de Mujer a Mujer. Ella es Leida Peña Domínguez y nos escucha desde Estados Unidos. Así que recibe un abracito y muchas bendiciones para ti y para tu hogar. Vamos al estudio de la matinal, la cual el día de hoy es compartida por nuestra hermana Patricia del Rosario desde el Perú y trae como título La cosecha del Espíritu Santo. Era la última noche de la campaña de evangelización. Mi esposo hizo un llamado para el bautismo, pero solo unas pocas personas aceptaron. Nuestras expectativas eran mayores y eso nos produjo una gran angustia. Como familia pastoral lo habíamos dado todo y la exigua cosecha nos desanimó. Al ver la indiferencia de los vecinos, como Juan y Jacobo, sentí ganas de decir, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O como Jonás, al ver la testadurez de los ninivitas, desee que Dios los destruyera de una vez. Le reproché a Dios en una sincera pero arrebatada oración, Señor, ¿qué pasa? ¿Tanto esfuerzo, dedicación y dinero invertido para tan poco? Realmente no entiendo. Mientras reclamaba con lágrimas una respuesta, al abrir la Biblia saltó a mi vista el texto de Eclesiastes 11.1. Compartí la lectura con mi esposo y encontramos en el contexto un gran alivio para nuestro apesumbrado y rebelde corazón. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y de juicio. Nosotros solo somos su instrumento. La respuesta llegó poco después. Cuando escuchamos los testimonios de dos damas que se bautizaron, una de ellas tuvo un sueño en el que veía imágenes de los tiempos del fin y la voz de Dios le dijo tres veces, tienes que ir a las conferencias que están realizando cerca de tu casa, levántate porque debes predicar. La otra hermana escuchó claramente la voz de Dios que le decía, esa es mi iglesia, ve y quédate allí. Dos experiencias diferentes pero el mismo resultado. El Espíritu Santo guiando dos corazones sinceros a la iglesia verdadera. Nosotros habíamos minimizado la obra del Espíritu. Aquel llamado sin frutos había sido una invitación de Dios directa a los corazones de quienes se bautizaron. Dos meses después, quienes no respondieron al llamado final de la campaña pidieron el bautismo, lo que dio pie para iniciar el trabajo misionero en tres sectores de la ciudad que no tenían presencia adventista. Nosotros solo debemos echar el pan sobre las aguas. El resto es obra del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!